En esta clase que es sobre Joy Harge, una escritora nativa, la primera imagen que les traje es el territorio de los Estados Unidos, pintado de negro para mostrar algo que nos parece obvio, que es la ocupación total por parte de los pobladores originarios. Cuando llega a Colón en 1492 a las Américas, se estima que había en el territorio actual de Estados Unidos un total de 54 millones de habitantes, aunque hay una variación, hay quienes dicen que había solo 8 y quienes dicen que había hasta 100 millones de habitantes. ¿Pasó la diapositiva? Bueno, acá un mapa con las principales familias lingüísticas, que están coloreadas en distintos tonos, donde ustedes ven, bueno, nombradas algunas de las muchas tribus estadounidenses, no todas, acá abajo como Crick figura el grupo que con su nombre, digamos, autóctono, Crick es el nombre que le dan los estadounidenses, no, los colonos de origen anglosajón en ese momento, son los Muscogee, que es la tribu a la que pertenece a Joy Harge, y un poco más arriba los Cherokee, que también son parte de su ascendencia. Tenemos acá una imagen para mostrarles de alguna manera la enorme variabilidad cultural, fíjense que hay casas de distintos tipos, casas de adobe muy sofisticado, como son las que están abajo a la izquierda, que corresponden a los indios pueblo, el iglú de los grupos árticos, hay tiendas de cuero, la más famosa es el tipi que tienen acá arriba, que corresponde a los indios y que suele ser la idea de indio que, digamos, tenemos a partir de los medios, casas de madera, como esta dos aguas, o la de acá abajo que tiene un techo medio redondeado, que son de ambientes boscosos en el noreste y en el noroeste de los Estados Unidos, o sea, hay una gran variabilidad cultural, me pareció que la imagen podía transmitir un poco de eso, a lo que generalmente no le hacemos justicia. Acá, para comparar con el primer mapa, las áreas coloreadas son las que corresponden a reservaciones o tierras tribales, que son las tierras que les reconoce como propias el gobierno federal a las distintas tribus. Fíjense la enorme reducción respecto al mapa todo coloreado en negro de la primera imagen. En números, bueno, más de 600 tribus y 175 lenguajes, aunque he visto números mayores también de lenguajes según los autores, de esas 600 tribus, 574 tienen reconocimiento oficial como naciones soberanas del gobierno federal de los Estados Unidos, lo cual significa que sus ciudadanos son dobles ciudadanos, como cuando nosotros tenemos la doble ciudadanía de alguna nación europea por nuestros padres o abuelos. Teóricamente, el gobierno federal se tendría que manejar con estos grupos de la misma manera que lo hace con cualquier otra nación soberana. La población estimada, según el censo del 2020, es de 9.7 millones de indígenas, que corresponden casi al 3% del total de la población estadounidense, pero que poseen el 2% de la superficie. Esas tierras tribales que veíamos en el mapa son el 2% de la superficie total del país. De todos modos, la mayoría de los nativos viven fuera de esas áreas tribales. Lo de la diversidad histórica y cultural, un poco lo mencioné recién, imagínense que con esa enorme cantidad de tribus y de lenguajes, los estereotipos que generalmente manejamos de lo que es un nativo estadounidense se quedan cortísimos. En cuanto a la pertenencia tribal, o sea, cómo una persona es aceptada como parte de una tribu, hay diversos criterios, varían de tribu en tribu, y no se limitan a una cuestión de raza, a una cuestión de sangre, diríamos, sino que entran factores políticos y legales en esto. Si bien, como les digo, no hay un solo criterio, sino que varían de tribu en tribu, de repente los muskogui piden determinadas características y los cheroki piden otra. Pero dentro de esos criterios está el mantener costumbres, tradiciones y lenguaje de la tribu. Algún tipo de residencia puede ser permanente o semipermanente en las tierras tribales, y o en vez de residencia puede impedir la continuidad de contacto, o sea, una persona puede vivir fuera de las tierras tribales, pero tener algún tipo de contacto constante con la tribu. Y sí, el tema de la sangre, pero no basado en cuestiones de apariencia física o de ADN, sino a través de poder probar la descendencia lineal de un antepasado que esté en unas listas que se llaman base role, que se hicieron para cada tribu en el momento en que esa tribu recibió el reconocimiento federal como tribu. Entonces en ese momento, ya fuera en el siglo XIX, cuando este proceso empezó, o fuera en el siglo XX, se hacía un inventario de gente que era considerada parte de esa tribu. Si una persona puede decir, bueno, mi tatarabuelo es fulano que está en esa lista, entonces se lo acepta como miembro de la tribu. Vamos a ver ahora un poquito las generalidades que ustedes van a encontrar en los dos artículos críticos que les dejamos. Como les decía antes, no agota esto de ninguna manera el panorama de lo que puede llegar a ser entender a los nativos de los Estados Unidos. Es un puntapié inicial, pero por algún lugar tenemos que empezar, entonces vamos a usar esto como base, como puerta de entrada. Margaret Averbach es una profesora de literatura norteamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es una investigadora que trabajó mucho con el tema de la literatura nativa, y en este trabajo lo que hace es plantear una serie de características que son comunes según ella, tanto a la literatura como al cine de origen nativo. Por un lado ella dice que en contra de lo que nosotros consideramos, que generalmente desde la cultura occidental vemos la película con final feliz como una película crítica, como una película que favorece al sistema, y en cambio pensamos que las películas con finales trágicos tienen otro tipo de mirada crítica que promueven algún tipo de juicio de valor contrario al status quo, en el caso de las culturas nativas pasa exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque hay todo un estereotipo del indio como fracasado, como destinado a la extinción. Entonces, dice Averbas, las historias con finales felices funcionan como una forma no solo de rechazar esos estereotipos negativos, sino que también promueven a la acción, llevan a la protesta y al activismo, y eso de alguna manera a la larga produce cambios. Otro rasgo que menciona es la idea de que el lenguaje modifica a la realidad, que es una idea que no está solamente en la literatura nativa, sino que viene de su cosmovisión. El ejemplo que da ella es muy interesante, ella cuenta que en la novela Almanaque de los muertos, de Leslie Marmon Silco, que creo que la van a leer también para los teóricos, hay una anciana que hace una especie de ritual con palabras y con gestos, frota una pantalla de una televisión donde se muestran los recorridos de los aviones de una compañía que explota el petróleo en la zona y contamina las tierras tribales. Entonces, esta anciana, con el frotamiento, produce electricidad estática, y esa electricidad estática de alguna manera se reproduce en la atmósfera y hace que haya tormentas eléctricas que derriben a estos aviones. Entonces hay una idea de que la palabra tiene una relación intrínseca con la cosa y que a través de ella se pueden producir cambios en la realidad. Otro elemento que menciona Averbach es la visión holística del mundo, la visión totalitaria del mundo que tienen estos grupos, para quienes el planeta, la naturaleza, no son partes aisladas, sino que deben ser pensadas como un organismo vivo, como un todo, y entonces, como todos sus componentes están vinculados estrechamente, cualquier modificación, cambio o destrucción que se haga en uno de esos elementos va a repercutir en el todo. Por eso, por ejemplo, dice en el artículo, los grupos nativos no pueden concebir como desde la mirada occidental se pueda pensar que si yo contamino en un lugar particular del planeta, eso no vaya a afectar al planeta en su totalidad. Y el último elemento que plantea Averbach es la idea de comunidad extendida que se basa en un concepto que propuso un antropólogo, el concepto de kinship. Kinship significa en inglés parentesco. Y este sistema, el kinship, implica que las personas son inseparables de su lugar de origen y de su grupo de origen. Tienen vínculos inquebrantables con el lugar del que provienen y con el grupo del que provienen. Y ese grupo, que es su clan y su tribu y su familia, también está, digamos, constituido por miembros no humanos. De estos rasgos, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que se cumple la idea de historias con finales felices en uno de los cuentos de Joyce Harge, o por lo menos, en El camino de la guerrera. En el otro, no me quiero adelantar porque quiero que ustedes me digan qué opinan sobre el final de ese cuento específicamente. El tema de la visión holística del mundo, esto, hasta cierto punto, si lo pensamos desde el lugar de los elementos de la cosmovisión nativa que aparecen en los dos cuentos. Esta idea de que hay un vínculo, por ejemplo, en ajuste de cuentas entre la vida posterior a la muerte y las personas que todavía están vivas. Y la idea de comunidad extendida está muy presente en los dos cuentos en términos de esa añoranza constante que hay, por ejemplo, en El camino de la guerrera, respecto de la presencia de las mujeres, de sus comunidades, de su familia, de recuperar la sabiduría ancestral respecto de los embarazos y los partos. Y también se ve en los vínculos que se establecen entre la narradora de ajuste de cuentas y, por ejemplo, sus amigas del centro indio o en la militancia que es compartida con los varones de la tribu. Por otro lado, les dejé otro artículo, la introducción a una... Hola, Martín. La introducción a una antología. Y en este artículo, las tres autoras van a hablar de determinadas características que tienen las experiencias de los nativos que se van a reflejar en la literatura que producen. Por un lado, una relación igualitaria con la naturaleza, no una relación de dominio. Y recuerden ustedes cuando yo les decía que las ideas que aparecían en los textos de Lewin, sobre todo en ella los desnombra, tenían que ver con recuperar ciertas cosmovisiones nativas. La conexión con el hogar, el lenguaje, la cultura y la tribu, que también está justamente en la idea de kinship que nombra Averbach en su artículo. Y agregan ellas la importancia de la lucha por sobrevivir. Una experiencia que marca a todas las personas de origen nativo, más allá de hasta qué punto hayan ellos tenido que luchar por sobrevivir en lo individual, justamente por esos lazos tan profundos con su comunidad, no solo contemporánea, sino histórica. Les traje un par de citas de la introducción. En una se dice que los relatos que recogen en la antología son ajustes de cuentas con la brutal historia de la colonización y sus consecuencias. O sea, esta lucha por sobrevivir tiene que ver justamente con las consecuencias de la colonización. En la siguiente cita dice que son relatos que evitan que nos demos por vencido en esta tierra de pesadillas, que es también una tierra de milagros. O sea, que de alguna manera también están avalando esta idea que Averbach planteaba respecto de los finales felices, de que hay algún tipo de función de poner en marcha cambios o miradas que escapen a los estereotipos derrotistas que se aplican a los nativos. Respecto a otras características, bueno, dicen que la literatura nativa en general nos separa lo literario y lo académico de lo sagrado y lo cotidiano. Y esto también tiene que ver con el hecho de que la literatura, aunque era predominantemente oral, desde un principio, en los pueblos nativos siempre tuvo una función más allá de ser meramente estética o artística. O sea, el relato oral tenía la forma de mito, del rito sagrado, de conservación de la memoria, no solo en términos políticos, sino también en términos de supervivencia. Saber qué animales tenían que cazar, en qué época, cuándo tenían que moverse los grupos que no eran sedentarios, en qué época cultivar, cómo procesar los alimentos. O sea, hay toda una sabiduría de la vida cotidiana que también muchas veces se conservaba en forma de relatos. Por lo tanto, viene el siguiente punto. Hay una continuidad entre los relatos contemporáneos literarios y las tradiciones orales y textuales anteriores. Hay una elaboración, una relación intertextual. Por otro lado, justamente por lo que yo les comentaba de esta importancia de la lucha por la supervivencia, los relatos se escriben en contra de los estereotipos que se les han asignado a estas tribus y en contra de la violencia colonialista, que en muchos casos todavía persiste, aunque en formas más veladas. Después dan una serie de rasgos de lo que ellos llaman, de lo que ellas, perdón, son autoras, llaman la ficción breve nativa que recogen en la antología. Y dicen que la llaman ficción breve para diferenciarla del formato cuento a la occidental, en tanto las ficciones cortas nativas no siguen un modelo que sea principio, medio y final, porque están organizadas generalmente alrededor de lugares geográficos y no tienen como eje un desarrollo cronológico, porque no suelen estar apoyadas en la acción, pueden ser mucho más introspectivas, y que en general tienen más bien protagonistas colectivos que protagonistas individuales. Que vuelven a narrar, justamente como decíamos recién, toda una traducción de relatos orales, anécdotas y conversaciones, que tienen la forma de narrativas no lineales, o sea que no hay necesariamente una progresión cronológica, por eso lo de no hay un principio, medio y fin, sino que muchas veces son relatos cíclicos, donde se empieza en un punto y el protagonista después de todo un periplo vuelve a la situación inicial. Es común también el uso de perspectivas múltiples, o sea, de narradores o personajes que proporcionan diversos puntos de vista. Suelen coexistir situaciones del pasado y del presente, eso está muy claro en los dos cuentos de Harshawn. A veces suele aparecer la tierra como personaje, y también se mezclan mitos con hechos de la historia contemporánea. Y ellas hablan de cuatro temas fundamentales que dividen en ciclos. Entonces hablan de relatos que estarían dentro de ciclos míticos, que son los que vuelven a narrar los mitos de las diversas tribus, a veces en contextos tradicionales, o sea, con un formato semejante al mito como era en el comienzo de estas tribus, o otras veces pasados a ámbitos contemporáneos. Y en esa misma antología hay tres cuentos de Joy Harshawn que corresponden a estas características. Uno que se llama La mujer que cayó del cielo, otro que se llama La inundación, y otro que se llama El cuervo y la serpiente. El segundo grupo que plantean es el de los ciclos de vida, relatos que cuentan vidas cotidianas, vidas, digamos, realistas, y otros que cuentan vidas fantásticas. Son relatos que en general llegan a cubrir todas las etapas de la vida humana desde el nacimiento a la vejez, aunque no necesariamente van a estar todas presentes en un mismo relato. Relatos donde suele ser muy importante la presencia de la familia, y suelen ser historias de regeneración, o sea, de recuperación, de renacimiento. Y en este sentido, las autoras las diferencian de las obras de escritores nativos masculinos que dicen que en general escriben más bien historias alrededor de la muerte, y cuando hay renacimientos siempre suelen ser renacimientos rituales a través de la muerte. Ejemplos de este tipo de historias de ciclos de vida son justamente Ajuste de cuentas de Harsho, que está en la antología, y yo agregue por mi cuenta El camino de la guerrera, porque como ustedes ven si la han leído, justamente este tema de la vida, la familia, los ciclos de la vida, está enormemente presente también en ese cuento. Los otros dos ciclos que plantean son ciclos de resistencia, historias que cuentan formas en que los protagonistas sobreviven, historias de escapes, por ejemplo, ponen ellas, y de resistencia al encarcelamiento. ¿Por qué? Lo de las residencias de ancianos e instituciones mentales, por ahí es algo que pasa en otras culturas también, y existen un montón de narraciones sobre esos temas. Pero el caso del internado en las culturas nativas estadounidenses es muy doloroso y muy propio, muy típico, porque en el siglo XIX hubo toda una política por la cual el gobierno federal hacía que se llevaran a los niños nativos a escuelas donde recibían una educación occidental, les prohibían hablar sus propias lenguas, usar sus ropas típicas, sus peinados típicos, o sea, los despojaban de su cultura originaria, había algunos chicos que se escapaban, a veces lograban regresar a sus hogares, otras los volvían a agarrar, muchas familias estaban de acuerdo con esa operación y ese desarraigo porque pensaban que eso les iba a dar un mejor futuro, y muchos chicos cuando salían de ahí y volvían a sus grupos originales tenían grandes problemas para readaptarse a las condiciones de vida, o sea que fue una historia realmente muy terrible y esto está presente en muchos relatos de autores nativos y de autoras nativas. Entonces son historias de resistencia a estas experiencias de encarcelamiento, pero también de resistencia a la falta de autonomía, a la invisibilidad en que han vivido durante mucho tiempo los nativos, y a las enfermedades, por ejemplo el alcoholismo, el tema del alcoholismo es complicado en los grupos nativos, porque por un lado ha habido una visión totalmente estereotipada por la cual se planteaba incluso que había una propensión genética al alcoholismo, entonces hay mucha polémica, pero yo lo recogí de lo que decían estas autoras porque justamente este tema está presente en los dos cuentos de Harsho. Está la resistencia en general a la invisibilidad, por ejemplo, en el cuento El camino de la guerrera, a esa invisibilidad de la cultura, del saber y de la experiencia de las mujeres en el caso de los partos, Pero está también el alcoholismo nombrado en ese cuento de manera muy al pasar, cuando habla de que el padre de Rainy Dawn, de su hija, después del parto se va a ahogar sus penas en el alcohol, y también es un tema central en ajuste de cuentas. El último ciclo que mencionan es el ciclo de curación, historias que giran justamente alrededor de reparación, las heridas comunitarias de estos grupos, una curación que se produce siempre en conexión con el mundo de la naturaleza y con el mundo espiritual, de acuerdo a la cosmovisión original de cada tribu. Y esto también se puede ver en el cuento El camino de la guerrera, sobre todo, y tal vez un poquito también en ajuste de cuentas, pero bueno, justamente como ese cuento era el que yo quería que disputamos el final, no lo incluí para no poner una visión mía exclusivamente en la pantalla. El último rasgo que quería recoger de este trabajo es la idea de que las escritoras nativas y las mujeres nativas en general, cuando hablan de su identidad femenina, la piensan en relación con su propia cultura, con su tribu, con su nación. Ojo, cuando yo digo nación, en esta clase me refiero siempre a naciones tribales. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de tribu y de nación? Porque en realidad en muchos casos se usan como sinónimos, pero a veces las naciones tribales adentro tienen otras subdivisiones que las pueden encontrar con nombres como grupos lingüísticos, bandas, pero que también las van a encontrar como tribus. Pero no me refiero nunca, en este caso, salvo que lo aclare, a la nación como sinónimo de Estados Unidos. Entonces, esta visión de la identidad femenina es una visión que estaría en contra de la idea de una mujer universal como aparecería en ciertos feminismos más mainstream. ¿Por qué? Porque esa idea de mujer universal en realidad está modelada sobre la mujer blanca de origen anglosajón, generalmente cristiana. Es una experiencia totalmente distinta de las que ellas se quieren diferenciar. Y sobre todo, tratan de no caer en el rol de ser objetos de estudio antropológicos, o sea, de demostrar que son culturas, miembros de culturas vivas. Y tampoco actuar la autenticidad indiana, o sea, no ser objetos de la mirada exótica del otro. Y el último tema teórico por el que quería pasar hoy es ver un poquito algunas cuestiones sobre lo que es ficción autobiográfica, porque los dos cuentos trabajan uno más fuertemente, el camino de la guerrera, pero en los dos hay elementos con esto de la ficción autobiográfica. Entonces, es una historia de vida que es contada por una persona que habla de sí misma y que va a poner en relieve ciertos hechos y experiencias que le han resultado significativos y que justamente las va a presentar como relaciones de causa y efecto, en tanto, está la idea de que su personalidad y sus decisiones son las que causan justamente esas experiencias y esos eventos que los hacen ser la persona específica que es. generalmente son narraciones en primera persona, suelen ser en orden cronológico en tiempo pasado, con abundancia de conectores temporales, con mención de personas y lugares concretos y suelen tener una reflexión final sobre los sucesos narrados. O sea, estos son rasgos muy generales del género y obviamente cada autobiografía en particular va a tener rasgos específicos. Va a haber también rasgos que se van a entrecruzar con estas características propias de las literaturas nativas en el caso de los cuentos de Joy Harjo. Así que no lo tomen como un molde sino como una sugerencia de elementos que pueden llegar a encontrar que vinculen a estos textos con lo autobiográfico. Bueno, acá hay una de mis típicas fotos de escritora. Joy Harjo nacida en 1951, una escritora afiliada a la tribu Muscogee que es la tribu a la que pertenece su familia paterna. Por el lado de la madre ella pertenece a los Cherokee. Nació con el nombre Joy Foster en la ciudad de Tulsa en Oklahoma. La madre además de ser de ascendencia Cherokee tenía ancestros irlandeses y franceses. Harjo se cambió el apellido tomó el apellido de su abuela paterna que en el idioma Muscogee significa tan valiente que estás loca o que estás loco. Fíjense que este tema de la valentía excesiva y de la combatividad confluye en esta idea de la guerrera que aparece en el camino de la guerrera y tiene también un valor que nos remonta a la cultura muscogee que en la educación que le da a los niños aún hoy hace mucho hincapié en las historias de bravura de los guerreros históricos de la tribu a través de relatos que se le cuentan a los chicos constantemente durante su infancia. Harjo fue víctima de violencia familiar por parte de su padre biológico que era alcohólico y de el segundo marido de su madre que la echó de casa a los 16 años. Sufrió muchas penurias económicas tanto de joven y de chica como después de que se fue de la casa materna ustedes van a ver en el cuento El camino de la guerrera que ella cuenta muchos de los oficios que tuvo antes de terminar la universidad y poder empezar una carrera como académica y como escritora. Tuvo dos parejas el primero fue Phil Wilman que es el padre del hijo Phil que nombra en el cuento el segundo era un poeta de origen pueblo Simón Ortiz que es el papá de Rainy Dawn la nena del cuento actualmente está en pareja también ahora parece que felizmente desde hace unos cuantos años con otro miembro de la tribu muskovi de todos los lauros que podría llegar a mencionar respecto de la carrera de Harsham me pareció que el más importante era contarles que es la primera persona nativa que fue nombrada poeta laureada de la nación en los Estados Unidos el poeta laureado es un cargo que se da la persona que dirige la biblioteca del congreso de los Estados Unidos es un reconocimiento a la trayectoria de ese poeta o esa poeta en particular y además de recibir un estipendio por eso implica cumplir con ciertas funciones entre las cuales está dar charlas leer su poesía organizar charlas de lectura de poesía de otros escritores y escritoras y en general la mayoría de los poetas laureados arman algún tipo de proyecto específico para llevar adelante durante el periodo que les corresponde y Harsho casualmente además de ser la primera nativa nombrada poeta laureada es la segunda persona en toda la historia de este título a la que le renuevan por tres años este título ella empezó en el 2019 y es el 2021 y se lo vienen renovando esto es el único antecedente anterior fue un poeta creo en los años 80 y bueno y finalmente hablar un poco de los géneros es una sobre todo es una poeta la mayor producción literaria de Harsho es en poesía pero también tiene relatos como los que vamos a trabajar nosotros ha escrito guiones obras de teatro textos infantiles y es compositora saxofonista y cantante en bandas que ha llamado una justicia poética y otra dinámica de las flechas yo estuve escuchando anoche algo de la música de Harsho es una especie de jazz fusión con elementos de la música nativa instrumentos típicos ritmos y a veces ella canta de una manera más tradicional y otras veces hace un recitado que parece digamos más cercano a ciertas ceremonias o rituales indígenas pero que otras veces suena como una especie de rapeado es muy interesante la música muy bella y ella tiene una voz muy dulce muy suave la verdad me gustó me gustó muchísimo escucharla no 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 la había escuchado nunca todavía como música y se las recomiendo bueno y además docente universitaria cosa que ella relata en uno de los cuentos esta pantalla la voy a pasar rápido porque igual a ustedes después les queda grabada y les queda en el pdf que les mando pero hay una digamos una lista de algunas de sus obras en los distintos géneros y acá les traje una imagen tengo que buscar porque no me acuerdo el nombre de la autora que es una artista Cherokee es Dorothy Sullivan yo la encontré de casualidad la ilustración se llama ella habla por su clan y estaba ilustrando una nota de un periódico muy prestigioso que se llama Indian Country Today territorio indio podríamos traducir hoy y me pareció muy interesante en términos de mostrar la comunidad femenina todos estos lazos femeninos de los que habla Joy Harjo en el camino de la guerrera las máscaras arriba máscaras de animales que hacen pensar en animales totémicos pero también máscaras que sobre todo las dos que están arriba a la derecha son unas máscaras humanoides que pueden ser tal vez seres mitológicos la ropa típica la presencia de los niños la presencia en un costado de un animal que bien puede ser un perro o un lobo y un montón de objetos de la cultura material típica de los nativos es una imagen realmente muy bien lograda y ahora sí vamos a pasar al análisis del texto de Harjo bueno por un lado hay todo un eje que tiene que ver con las experiencias de parto que ella narra en el cuento y lo que construye es una oposición entre un parto altamente medicalizado que es el parto más tradicional para la cultura blanca dominante y que se opone a los saberes nativos tradicionales que tienen las mujeres sobre el parto va a haber una constante un constante énfasis en cómo a ella se la trata dice como un aparato se la trata de manera humillante sobre todo porque estas prácticas médicas están en manos de desconocidos que desprecian a las mujeres nativas que no no se ocupan de contenerlas cuando sienten dolor como cuenta ella sobre una mujer que estaba por parir en el mismo momento que ella este es un hospital indio o sea un hospital que crea el estado de los estados unidos específicamente para atender las necesidades de salud de una de las colectividades indias en este caso en oklahoma donde transcurre el cuento y ella dice por ejemplo que el médico no atiende por vocación por ayudar a la gente sino que en realidad lo está haciendo para poder pagarse las deudas que le dejaron sus estudios universitarios se acuerdan que en algún momento en alguna clase hemos hablado de esta cuestión de lo caros que son los estudios universitarios en los estados unidos y cómo se endeudan por muchísimos años los estudiantes o cómo ahorran muchísimo tiempo los padres desde que los niños nacen para poder mandarlos a la universidad otro de los temas que plantea Harsho es la añoranza que siente porque no hay mujeres que la acompañen y que la ayuden a llevar adelante este hecho tan importante que es el nacimiento del hijo de acuerdo con los valores del kingship a lo largo del relato ella va a contar sus dos partos y el parto de su hija y se van a ir viendo cómo van mejorando hasta cierto punto las condiciones tanto sus condiciones personales familiares económicas como las situaciones de parto donde pasan de ser una experiencia en la cual ella no tiene ningún tipo de control a ir aumentando el control en el parto de cuando nace su hija Raimi y después cuando es el parto de su hija y nace la niñeta Krista Ray esto tiene que ver con que ella lucha en dos frentes lucha para controlar la situación en sí del parto que va a ser por ejemplo cuando cuenta que cuando nace la hija no se deja llevar en camilla y que la va a buscar a la norcería rápidamente y después bueno cuenta los intentos de controlar un poco la atención de su hija cuando va a nacer la nieta no lo logran del todo en ninguno de los casos pero también hay una mayor presencia de los miembros de la familia y de la comunidad en el parto del hijo está sola en el de la hija está con el marido y en el de la nieta está el marido de la hija los abuelos de ambas partes están miembros del clan incluso una amiga de ella entonces bueno se va dando un proceso de recuperación de estos lazos tribales otro tema importante en el cuento son las relaciones familiares sobre todo entre madres e hijas estas relaciones están marcadas por repetición de conflictos y una búsqueda constante de la protagonista de romper el ciclo de repeticiones que comienza cuando ella repite lo que le pasó a su madre que a los 17 años ya estaba embarazada de ella y que se repite con el embarazo de su hija que también está en ese mismo estado a los 17 años pero mientras ella fue echada de su casa y fue a vivir con la madre del marido que en un momento si ustedes recuerdan dicen en un futuro me iba a querer hacer brujería por lo cual deducimos que la relación con la familia del marido no era buena ella da vuelta a esta situación para la hija haciendo lo contrario de lo que hicieron con ella los lleva a vivir a su casa a la pareja y se ocupa de ayudarlos y de contenerlos y de esa manera empieza a quebrar el ciclo de las repeticiones si bien hay conflictos con su hija Rainey no lo traje ahora no se los incluí en las citas pero me pareció muy interesante para decirles que vayan a la lectura del poema que incluye el poema que le escribe Rainey donde se marca este vínculo indestructible entre madre e hija porque Rainey escribe aunque no lo quieras ella siempre está y eso me lleva a hablarles de este símbolo del cordón umbilical que la narradora relata que la une a su madre y que aún en la adultez lo siente como un tirón y que es un vínculo que va a continuar en la vida ultraterrena dice ella y ahí es donde introduce justamente la imagen del camino del guerrero o de la guerrera esta imagen que funciona como una metáfora de la vida completa de las mujeres nativas y que yo les decía justamente tiene mucho que ver con esta visión de la que hablábamos al principio de la literatura nativa planteándose como relatos de resistencia de relatos de la lucha por sobrevivir otro punto para tener en cuenta es la idea del embarazo adolescente y la rebeldía que ya está insinuada en lo que les dije recién de los ciclos de repeticiones pero pero está también esta cuestión de como muchas mujeres a veces en una situación de violencia en su hogar original terminan escapándose a través de formar una pareja y formar una familia de una manera muchas veces no muy auspiciosa hacia el futuro y bueno en este caso sucede con las dos generaciones y la narradora es la que se ocupa de tratar de cambiar eso como les decía el ciclo se corta porque ella apoya incondicionalmente a su hija en esta situación de embarazo y a partir de ahí es que introduce en el texto el poema que muestra ese vínculo inquebrantable un vínculo que es de amor y de protección más allá de que a veces sea un vínculo feliz o un vínculo lleno de ira dice el poema o sea no están exentas de peleas de conflictos de enfrentamientos pero el amor madre e hija trasciende eso y el último punto al que me quería referir con respecto a este cuento es la constante búsqueda de reconectar con la identidad cultural nativa que recorre el texto desde el primer párrafo donde ella habla de los árboles en la ciudad de Talecua que evocan a la resistencia de los indios Cherokee les tengo que contar que en los años 1830 y algo se produce una migración forzosa el gobierno de los Estados Unidos creo que era el presidente Jackson en ese momento decide relocalizar a 100.000 indígenas que vivían en los estados del sudeste de los Estados Unidos Alabama Georgia Tennessee las Carolinas son unas cuantas tribus entre ellas los Muscogee y los Cherokee los llevan por rutas que son en parte fluviales y en parte terrestres y es un viaje de 8.000 kilómetros más o menos y de estos 100.000 también quiero ver el número porque no estoy segura si me lo acuerdo sí de los 100.000 que fueron desplazados 15.000 murieron por las penurias del viaje entonces Oklahoma que es donde está la ciudad de Talecua donde ella tiene a su primer hijo donde está Tulsa donde dice que vive y trabaja su madre es el lugar a donde llegan los los Cherokee los Muscogee y estas otras tribus por este esta política de desplazamiento forzoso a esta experiencia se la conoce como el sendero o el camino de las lágrimas justamente por por esta estos sufrimientos terribles que sufrieron no solo durante el viaje sino digamos empezando por el por el hecho de desarraigarse de sus lugares de origen hasta todas las experiencias que tuvieron durante el traslado y tener que empezar de cero en una tierra totalmente diferente en lo que en ese momento se llamó el territorio indio y que bueno después fue a terminar siendo el estado de Oklahoma entonces sí en el cuento está muy presente este legado de lucha y de resistencia histórica tanto de los Muscogee como de los Cherokee hay un énfasis en la idea de criar a los hijos dentro de las tradiciones y ceremonias nativas recuerden esa parte donde ella dice que le va que va a alimentar al hijo con pan frito y le va a contar historias y mitos de su pueblo y hay toda una idea de rescatar la memoria tribal tanto tanto en términos colectivos como como individuales porque bueno son inseparables les dejé un montón de citas pero voy a ir a la a la cita del final del cuento después ustedes todas estas las van a ver en el pdf que yo les hago de la presentación la mayoría de las citas tienen que ver con estos ejemplos que yo les daba mientras iba hablando me gustaría detenerme en esta en la que está abajo de todo que es la cita del final después de que nace su nieta rodeada de la gente importante de su tribu o sea pudiendo haber recuperado por lo menos en esa tercera generación los valores del kingship la narradora dice cuatro días después llevé a mi nieta al bosque de saguaros los saguaros son esos cactus columnares que son tan típicos de los desiertos estadounidenses antes del amanecer y le di el nombre que había soñado para ella antes de que naciera el nombre parece nubes de neblina que se posan alrededor de una montaña sagrada mientras esta empieza a hablar un ancestro mujer se acerca a caballo estamos todas juntas fíjense con esta idea del ancestro mujer por eso yo les quería traer esta cita no está hablando de que viene alguien de la familia o de la comunidad de su nieta a acompañarlas la palabra ancestro es muy a ver en un texto donde ella ha hablado específicamente con términos de parentesco como abuelos tíos padres nietos hijos madres hablar de ancestro nos hace pensar en un ancestro mítico o sea que acá lo que estamos es logrando una imagen donde se juntan el plano terrenal y el plano espiritual el presente y el pasado mítico o sea que de alguna manera si bien la historia no es cíclica en términos de los acontecimientos del relato si podemos pensar que se cierra un ciclo en esta búsqueda que tenía la narradora de reconectar con su comunidad y con su identidad cultural a ver qué ves bueno otra si esta otra cita también se las quiero leer dice mi obra en esta vida tiene que ver con el reclamo por la memoria robada de nuestros pueblos cuando nos despojaron de nuestras tierras al este del Mississippi esto es lo que yo les contaba recién sobre el sendero de las lágrimas tiene que ver con recuperarnos estoy orgullosa de nuestra historia una historia tan poderosa que destruyó a mi padre pero también lo protegió es una historia que reivindica a mi madre que no vive lejos de donde nació su madre que la nombra mientras ella cocina en la cafetería de un colegio chico de Oklahoma y digamos estas se las quería leer porque cuando ella habla de mi obra en esta vida yo entiendo que se refiere a dos planos se refiere a su vida personal y a la de su familia toda esta lucha esta resistencia que va llevándola a cambiar sus circunstancias y la de sus hijos desde el nacimiento del pequeño Phil hasta el nacimiento de su nieta pero también es su obra como escritora su obra como activista piensen que si bien en el texto la narradora no tiene nombre hay claros indicios de que está contando una historia autobiográfica Krista Ray Rainy Down y Phil son los nombres reales de sus hijos y de su nieta las afiliaciones tribales de la narradora y de sus esposos también se corresponden con los datos biográficos de Joy Harsho o sea si ustedes empiezan a buscar en distintos textos con sus biografías se van a ir dando cuenta de que esta historia es realmente su historia con tal vez algunos detalles cambiados entonces bueno me pareció que esta cita de alguna manera resumía esta función de los textos nativos que veíamos en la bibliografía crítica como textos que tratan de por un lado resistir a los problemas reales y por otro lado mostrar la posibilidad de estos finales felices de estos finales que escapan a los estereotipos de el indio fracasado del indio destinado a la extinción y bueno ahora los ejes con los que quiero que trabajemos ajuste de cuentas por un lado la presencia de distintos tipos de relaciones conflictivas entre madre e hija por ejemplo recuerden ustedes que la madre la pone a lavar los platos cuando ella es muy pequeña subida en un banquito y ella no puede evitar por su falta de experiencia es una niñita no puede evitar mojarse el vestido y la madre le dice no te mojes el vestido porque si te lo mojaste vas a casar con un borracho pero la madre sabiendo que una y otra vez se lo sigue mojando y pudiendo predecir que se lo va a mojar incluso antes de verlo la sigue haciendo lavar los platos y ella se sigue mojando o sea que la madre genera una especie de profecía autocumplidora es una especie de condena a la que somete a su hija pequeña por otro lado se muestra en el texto que hay una relación bastante distante entre madre e hija la madre la tilda de soñadora le dice que se parece al padre que nunca va a superar sus problemas si no deja de ser así de tener una visión que no es realista ella la narradora la caracteriza a la madre como una mujer muy apegada a las reglas que vive en un mundo muy estrecho muy rígido y cuando tiene el momento digamos el punto más bajo en su relación con Larry que es cuando el proyecto de matrimonio no se lleva a cabo piensa en llamarla pero decide no hacerlo porque dice que la madre le va a decir te lo dije por otro lado también aparece una relación muy conflictiva entre padre e hija el padre es un alcohólico que le pega a la madre a los hermanos y a ella y que como todo alcohólico en los momentos en que está bien ella bueno tiene recuerdos de momentos felices en familia pero el padre es por momentos una presencia violenta y por momentos es un padre ausente por ejemplo cuando ella cuenta que en el entierro de su abuela el padre no lo habían podido encontrar y además el alcohol lo lleva a la muerte relaciones conflictivas de pareja porque ella también tiene un primer marido que la abandona antes de que nazca su hijo que en este cuento no tiene el nombre real del hijo de Harsho sino que se llama Joe Junior pero eso implica que su padre se llama Joe o sea que de alguna manera hay un guiño hacia los nombres reales porque el hijo de Joe se llama Phil Junior y el padre se llama Philip Wilman entonces bueno tiene una primera pareja fracasada donde el marido la abandona y una segunda pareja donde ni siquiera llega al matrimonio y es con un hombre alcohólico que también le pega de la misma manera que lo hacía su padre con ella y con su mamá también relaciones conflictivas entre las propias tribus ella habla de lo mal que la ven los padres de Larry porque son indios pueblo y tienen una visión de sí mismos como un grupo superior dentro de los distintos grupos nativos la consideran una mujer inadecuada y el propio Larry adhiere a esos prejuicios cuando la conoce y le dice vos debes ser una de esas indias de Oklahoma y en realidad este le dice directamente bueno nosotros somos indios puros conservamos nuestras costumbres y ella le dice y nosotros no entonces no solo se tienen que enfrentar muchas veces a prejuicios que sufren de parte de la mirada blanca sino que dentro de las relaciones intertivales también hay grupos que se ven como superiores a otros como más auténticos como lo que está planteando en este caso Larry otro punto a tener en cuenta y que está muy ligado con el problema de las distintas relaciones conflictivas entre madre e hija padre e hijo y los miembros de la pareja tiene que ver también con la repetición en este cuento como en el otro de situaciones y conductas negativas del pasado y también hay una búsqueda de la protagonista de romper ese ciclo porque como yo les decía recién ella se junta también con un hombre que tiene el mismo problema que el padre es violento le pega se emborracha y está rodeado de otros hombres que comparten esa misma conducta de abuso del alcohol fíjense que se cuenta la historia de un amigo de Larry que había muerto y que cuando Larry y sus otros amigos estaban haciendo el duelo recordándolo se estaban emborrachando esa era su forma de recordar la pérdida del amigo que muere por culpa del alcohol yo hoy leía estaba buscando datos sobre el tema del alcoholismo entre los nativos hay visiones muy variadas fue una entrada mínima en el tema la que logré hacer pero hay dos cosas que que quería traerles a ustedes por un lado el hecho de que hay muchos autores que sostienen que si bien había consumo de alcohol sobre todo cervezas y algún tipo de bebidas fermentadas entre los nativos precolombinos la costumbre la costumbre era consumirlas sobre todo en situaciones ceremoniales y rituales este panorama cambia mucho cuando llegan los hombres blancos con una capacidad de producción de bebidas fuertes mucho más fuertes y en mucha mayor cantidad y las empiezan a usar en el comercio intercambiando bebida por pieles o por otros objetos que a ellos les interesaba intercambiar con los indios y además con el agregado de que muchas veces cuando se juntaban a comerciar para lograr tratos ventajosos hacían que se emborracharan sus interlocutores nativos entonces bueno hay toda una postura de que algunos dicen que el hombre blanco fue el que causó digamos un cambio muy profundo en las costumbres entre un consumo limitado a lo ritual y un consumo más desenfrenado relacionado con el mero disfrute otros dicen que la falta de experiencia con respecto al abuso del alcohol hacía que no hubiera reglas sociales y culturales en los grupos nativos que les permitieran establecer cuando era aceptable emborracharse en qué medida y demás pero por otro lado a partir de los años 70 desde la antropología y de otras disciplinas se empieza a pensar también que el alcoholismo termina funcionando en algunos casos como una especie de protesta y de reivindicación de la indianidad de la identidad nativa como una forma de demostrar que están vivos a través del exceso pero bueno no hay un consenso de hecho yo encontré muy poco muy poco material y no encontré material claramente desde digamos la mirada de los propios nativos entonces bueno hay que tomarlo con pinzas pero es una problemática que está en el candelero cuando se habla de las culturas nativas la problemática del alcoholismo y bueno el Harjo la pone en primer plano en sus cuentos bueno entonces está esto de el no poder salir del abuso del alcohol en el caso del padre y en el caso de Larry en el caso de Larry además está esta conducta típica que me hacía pensar en el arroyo de la llorona de arrepentirse llorar pedir perdón portarse mejor durante un tiempo de manera que ella la protagonista se convenza de que va a cambiar y de que todo va a ser de otra manera y cíclicamente se vuelven a producir las mismas conductas eso eso sucede cuando cuando le pega por primera vez después de ese desemborracharse cuando estaban recordando a ese amigo vuelve a suceder cuando por ejemplo fracasa el proyecto de irse a casar y sucede la noche en la que transcurre el relato que comienza con ella diciendo que bueno que Larry se fue a orinar detrás de un motel y bueno después vamos a ir a ver qué pasa en el final del cuento pero Larry estaba borracho porque había venido de visita a un primo y él a pesar de que el día anterior había dicho que no iba a beber más decide llevarlo a su bar preferido para festejar el cuento también presenta elementos relacionados con la cosmovisión nativa sobre todo esta idea de la conexión entre los que han muerto y los que están vivos y los que están por nacer y los que están vivos porque la protagonista experimenta durante mucho tiempo la presencia de su padre que parecería que está como un alma en pena que no puede terminar de irse al otro mundo hasta que ella lo perdone aunque también nos podemos preguntar si no es ella la que no lo está logrando superar la que no está logrando soltar ese trauma del pasado y dejar de sentirse acosada por la presencia del padre y también bueno está la presencia de la futura hija que se le anuncia y que le pide que la dejen hacer hay también una mención y si bien es muy corta a esta idea de un feminismo blanco excluyente pero yo se las quise poner por lo que hablábamos respecto del artículo de la introducción de Reckonings de que bueno hay una una visión diferente del feminismo desde las mujeres nativas y Harshock cuenta que la protagonista en determinado momento decide acercarse a un centro feminista pensando que ella que trabaja en el centro indio puede conectar con ellas y pueden trabajar los dos centros en conjunto y sin embargo ella se siente rechazada por las mujeres que están en ese centro feminista y bueno yo leí en una entrevista que ella contaba le preguntaban sobre su experiencia con el feminismo y ella dice que bueno que ella vivió un poco todo el tema de la segunda ola en la universidad y que en el mejor de los casos aprendieron mucho y compartieron un montón de iniciativas positivas y que en el peor de los casos las mujeres nativas no tenían lugar en ese feminismo entonces bueno está en ella digamos en sus charlas sobre su experiencia real está ya esta idea de que no eran del todo bienvenidas las mujeres nativas en el feminismo blanco bueno otro elemento que también está muy presente en el cuento es la lucha política de los nativos desde por ejemplo el personaje que sólo se menciona del padre de su amiga Jolin que es un representante político importante en esa comunidad india también Larry y sus compañeros que vienen a dar una charla política que son luchadores por los derechos de los indios ese amigo por el que están haciendo el duelo un abogado que los defendía y se menciona también un hecho cuando ella se pregunta si ese es momento de tener una hija han venido sucediendo asesinatos de borrachos que andan por las calles los fines de semana varios fines de semana han matado a unos borrachos nativos y han sido unos jóvenes de escuela secundaria a los que tienen presos pero que ese día ella cuenta que los iban a soltar sin ningún tipo de consecuencia así que bueno esto es como como los temas fundamentales de del cuento y ahora quisiera que hablen ustedes un poquito me voy a ir a una pantalla donde tengo la cita del final todas estas les van a quedar como les decía porque yo siempre les pongo un pdf con esto pero quería leerles el final del cuento y hacerles algunas preguntas sobre qué opinan ustedes para digamos para no imponer mi lectura porque me parece que es pero por un lado es un final abierto porque no sabemos lo que va a pasar con Larry pero bueno yo tengo mi propia interpretación y quiero antes de dárselas que ustedes me digan lo que piensan la cita es la siguiente mi estómago se retuerce mientras considero todas las situaciones en que podría meterse un hombre indio desnudo y borracho en un motel en la calle principal de la ciudad escucho un chapoteo en la pileta él es un pueblo no puede nadar considero abandonarlo a su suerte sería su propia tonta culpa y también la culpa de una sociedad que construye sus ciudades sobre nuestros lugares sagrados en este momento su desaparición sería un inesperado alivio es extraño que sea ahora cuando por primera vez siento a nuestra hija moverse en mi interior me despierta con un aleteo una patada no sé si reír o llorar nunca le conté a Larry sobre la noche en que apareció para anunciar sus intenciones o cómo vi su espíritu cuando fue concebida flotando sobre nosotros en un fino resplandor de luz detrás de ella mi padre decía adiós con la mano la trama se tensó más y más se rasgó y entonces él desapareció bueno cómo interpretan ustedes este final qué pasa me pasó que no pude ¿eh? me iba a decir no bueno ¿quién? dale dale Shirley Bridget digo creo que Bridget está hablando sí Bridget no le iba a decir que yo no entendí o sea justamente las frases que usted puso en rojo cuando las entendí o sea entendí hasta cuando ella vio a su hija flotar con su hija y supuestamente el padre estaba detrás de ella escribiéndose pero no sé si eso si el padre apareció también cuando estaban consiguiendo a la hija o si aparece en ese momento en el que está en el motel viéndolo a Larry allá en la pileta y tampoco entiendo cuando ahí se la tramo se tensó más y más se rasgó entonces desapareció no sé si se refiere a Larry o si se refiere al padre la verdad que a mí no me quedó claro y yo lo leí varias veces pero no lo logré entender bien me sirve porque justamente lo que yo esperaba y por eso les traje la cita para ver qué me decían ustedes igual voy a seguir esperando a ver si alguien más me dice algo porque me parece que justamente no sólo es un final abierto sino que es un final ambiguo en términos digamos de cómo está expresado y de esa parte final entonces yo me imaginé que por ahí iban a tener esas incertidumbres pero vuelvo a repetir alguien llegó a establecer alguna hipótesis interpretativa sobre el final perdón yo no entendí a ver yo me quedé pensando ¿por qué no? ¿por qué no puede nadar? ¿por qué él es pueblo? o sea o no él o el grupo al que él pertenece porque justo en ese momento se tira el agua y no puede nadar y ella ahí duda de dejarlo morir bien a ver para empezar ahí esto ya me da una punta para empezar después pasamos a ver si alguien dice alguien más cuando ella dice él es un pueblo no puede nadar mi lectura es que le está devolviendo irónicamente por más que se lo diga a sí misma y nos lo diga a nosotros como lectores le está devolviendo la gentileza del prejuicio porque los indios pueblo viven en el sudoeste de los Estados Unidos en la parte digamos de Texas por ejemplo en las zonas desérticas indudablemente originalmente no son zonas donde probablemente aprender a nadar fuera una experiencia originaria digamos de esa cultura pero es un poco una burla porque en realidad no estamos en la época en que construían esas hermosas casitas tipo departamentos de adobe que yo les mostraba en las láminas indudablemente que Larry pudo haber aprendido a nadar más allá de ser un indio pueblo o sea ahí hay una especie de devolver la gentileza de prejuzgar por otro lado si ella está considerando seriamente desde mi punto de vista que hace lo deja ahogarse o interviene y lo ayuda ¿qué más? y lo deja porque dice que es un alivio bien eso también yo lo marqué como parte de esa idea dice en este momento su desaparición sería un inesperado alivio hasta ahí llegamos hasta ahí lo deja hasta ahí lo deja parece igual cuando ¿cómo sigue? ¿qué pasa? a ver Maya justo la hija se mueve y ella es como que retoma la hija la idea de la hija del padre es el padre el padre de su hija que está ahí ahogándose a mí me causa como que tiene la idea de dejarlo morir pero después esa idea se interrumpe por todo su pasado y toda su historia bien fíjense que yo les marqué dice acá en este momento su desaparición sería un alivio pero al mismo tiempo inmediatamente dice es extraño que sea ahora o sea en este momento en que sería un alivio por eso muy bien visto Maya eso en ese momento ella siente a su hija entonces se le produce un cortocircuito entre esa idea de decir bueno lo dejo que se muera y me libro de este hombre que me pega y que es un desastre pero ella siente la vida de su hija en su interior y entonces viene toda esta última parte ¿no? Ahí dice me invierta con una que teo o sea ¿esto es literal? ¿o es como también forma parte de ahí es decir como esta situación en la que ella no sabe qué hacer desde ayudarlo o abandonarlo a su suerte o es un sueño o sea no sé a mí me pasó como que había varias yo creo que no está digamos literalmente dormida pero es como un despertarse en el sentido de tomar conciencia estoy pensando en matar o dejar morir a una persona ¿no? y es el padre de mi hija más allá de todo lo que me haya hecho ahí hay una cuestión ética que se le plantea a ella ¿no? entonces bueno sí dale ¿y no podría ser que al intentar salvarlo al esposo sería como una conciliación con el padre? me gusta esa idea también vamos estamos yendo estamos yendo para el lado al que yo quería llegar de alguna manera ¿alguno más antes de que vayamos a ese último pedacito en rojo? o alguna más bueno me agarro de esto yo les marqué en otro color este final dice detrás de ella o sea cuando ella recuerda el momento en que la hija se le apareció y dice detrás de ella no es el momento este que está viviendo es un recuerdo detrás de ella mi padre decía adiós con la mano la trama se tensó más y más se rasgó y entonces él desapareció ¿qué es la trama? ¿qué piensan ustedes? ahí está la hija de la protagonista ¿qué es la trama? ¿ustedes tienen alguna hipótesis? ¿cómo interpretarían esa trama? ¿qué es la trama que se tensa y se rasga? ¿y por la cual puede ser el perdón? ¿eh? la unión la unión a ver ¿la trama no es un ciclo? la trama es justamente ese vínculo ¿no? padre hijo con el padre nosotros en el otro cuento lo veíamos como cordón umbilical o sea hay un tejido que los une que es el tejido de su familia es el tejido de la comunidad indígena también trama por historia tal vez claro también la historia que los une exactamente tienen que hacer esas lecturas con digamos polisemia en este caso entonces bueno esa trama que los une pero que es también la trama de todo el dolor de toda la violencia de toda la impotencia se tensa o sea se vuelve cada vez más grave pero en un punto de tanto que se tensa se rompe y ese es el punto donde el padre desaparece porque ella por más que viene sufriendo terriblemente por su experiencia sus recuerdos y volver a estar con una persona alcohólica y violenta en un punto todo esto se rompe y ella de alguna manera con la presencia de la hija ve un futuro diferente un poco es el futuro que en un cuento anterior pero que después se narra en el camino de la guerrera es esa idea de bueno a partir de los nacimientos vamos cambiando la historia familiar y la historia de nuestros pueblos entonces el padre desaparece si decime perdón pero me parece que ahí la chica no es la que lo suelta al padre es el padre que ve que la hija ya es adulta tiene hijos tiene un marido que no vale la pena pero bueno es el que está y bueno y ya él no tiene nada que hacer ya creo que es hora de que se suelte y se vaya y la chica siga su destino también pero no me parece que sea contradictorio con que ella también lo suelte de alguna manera no ella me parece que no él es el que se suelta y ya está y ya hizo su trabajo pero esto que decís que ella suelta también es interesante porque acá ella está también considerando si lo suelta a Larry o no digamos o sea yo lo como que también la primera vez que lo leí yo leí esa parte varias veces también porque me quedaba y creo que también está bueno un poco y yo estoy de acuerdo ahí con vos profe de que es un poco sí el padre desaparece porque dice literalmente entonces él desapareció ¿no? pero hay como o sea como que yo lo relacioné con esto que ella suelta al padre y hay una relación entre lo suelta a Larry o no o sea como que hay una cosa ahí antigua pero exactamente y uno incluso podría leer metafóricamente el tema de que Larry se ahogue ¿no? y el soltarlo y que no se ahogue en la pileta ¿no? en la realidad de ese momento pero sí que se ahogue en el alcohol pero solo y desaparezca de su vida de alguna manera esa posibilidad está también de que esté hablando de dos desapariciones de la desaparición del padre de ese fantasma que que no la no la terminaba de dejar que necesitaba su perdón para irse y bueno y por ahí ahora se puede ir como dice Marta porque ella logra dar ese perdón en función de la llegada de la hija pero también está la posibilidad de decir bueno de la misma manera que puedo lograr a mi padre de soltar a mi padre puedo soltar esta relación disfuncional con con Larry que reproduce ese matrimonio de mis padres y y lo que ella tiene que realmente evitar es que su hija sea ella nuevamente digamos que se produzca eso porque el padre a ella le pegaba no le pegaba solo a la madre entonces ella no sabe lo que va a pasar con Larry y con la hija así que bueno mi mirada es un poco esa es el primer año que lo doy el texto y es mi primera hipótesis sobre el desenlace tal vez con el paso del tiempo vaya cambiando cosas o agregando cosas pero bueno me gustó porque veo que entre todas fuimos este desenredando un final que como decía al principio es un final ambiguo es un final abierto y es un final que él digamos desde el punto de vista de la selección léxica de cómo está armada la frase final es es opaco no es transparente entonces bueno por eso yo les hacía hincapié en fijarse en cómo conectar una idea con otra en el párrafo en cómo ver ciertas polisemias en las palabras y en trabajar con estos paralelismos entre los personajes no personajes que repiten conductas los desenlaces también pueden ser paralelos perdón a mí me pareció también que él cuando se desnuda porque no tiene necesidad de desnudarse si quiere se puede meter en el agua con ropa pero ahí es donde pensé que se muere él porque llegas al mundo y te vas del mundo sin ropa a ver si me gusta esa idea digamos si uno quiere construir la hipótesis de que ella lo va a dejar morirse literalmente esa imagen esa imagen está muy buena para defenderla porque es como decir bueno me desprendo de todo lo mundano porque me voy a morir por otro lado también y ahora que lo decís y lo pienso también puede ser un renacimiento en términos de las ideas de los bautismos de algunas sectas protestantes en que se sacan la ropa y lo sumergen en el agua o sea que fíjense como en un párrafo estamos tirando de la drama y deshilachando y sacando un montón de cosas a mí me pareció un final maravilloso en estos términos de riqueza de análisis de posibilidades de ver diferentes interpretaciones ahora ahí donde están es perdón es un lugar sagrado donde están que hay un motel edificado en su tierra a ver a mí me da a entender que sí o capaz más por lo general por lo general no les puedo no les puedo confirmar pero yo iba a contestar algo parecido a lo que dijo Mayos en términos generales sucedía que se establecieran ciudades y se construyera sobre terrenos sagrados de los indígenas ojo que además el término de terreno sagrado podía llegar a ser todo un asentamiento sagrado o sea ellos podrían considerar una ciudad previa de ellos como terreno sagrado por el solo hecho de ser propia ¿no? o sea no estamos hablando necesariamente de que fue sobre un cementerio o de que fue sobre un lugar de culto y tampoco podemos afirmar como dice Maya si ahí específicamente había un lugar sagrado pero digamos igual es potente el hecho de decir bueno el hecho de que los blancos de alguna manera obliteraron nuestros lugares sagrados nos pone en este lugar donde terminamos siendo alcohólicos violentos y piensen que ella también a lo largo del cuento en varias ocasiones se emborracha para seguirle el tren al marido o sea que ella también está en riesgo de caer en esa situación está esta cuestión bien común en los casos de abuso donde si bien ella lo pone como que es algo de ella se aleja de su familia de sus amigas o sea se aleja de todos los que puedan decirle no tenés que seguir con este tipo entonces ella realmente si dale yo justamente ahí en esa idea le quería decir que eso es lo que me parece interesante porque y eso lo relaciona mucho con lo que usted decía al inicio de la clase los tipos de vínculos que los pueblos nativos crean entre sí porque ella fue una sola vez al centro mujeres que era o sea que yo asumí que eran feministas blancas fue una sola vez con su hijo y una sola vez se sintió rechazada y dijo hasta aquí no vengo más fue suficiente una vez en cambio con Larry era golpes era borrachera era avergonzarla era una y otra vez un siglo pero no ella no podía por pararse de esa misma manera como lo había hecho con el centro de mujer y decir bueno ya es obvio que esta persona me cero a Laura y me voy pero eso me llamó mucho la atención tanto con tanto con las mujeres o sea la relación este y con la amiga también que que fue un solo comentario que la amiga le hice dijo bueno aquí chau pero pero no lo podía hacer con Larry y eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención yo lo que lo que les digo en función de eso es ahí es donde yo veo la conexión con el arroyo de la llorona ¿se acuerdan? alguien me puede decir ¿qué canción de los Rolling Stones pasa ella una y otra vez en el cuento el día que están Wild Horses exactamente y dice Wild Horses couldn't drag me away no me podrían sacar arrastrando de acá ni siquiera caballos salvajes es la misma idea de ese amor romántico hasta las últimas consecuencias que acepta el sufrimiento que tenía Cleófilas en el cuento de Cisneros ¿no? de ese amor con la entrega total porque hay una idealización romántica absoluta y bueno y estas autoras nos están mostrando una estructura psicológica que funciona siempre en los casos de abuso y que está apoyada en esas ideologías para mí tiene que ver con no poder salir de una situación no solamente de una idealización del amor sino también de no tener las condiciones para salir de una situación sí obviamente hay también una serie de factores estructurales económicos sociales pero eso lo vemos más claro en el otro cuento donde acá ella sí tenía o sea estudiaba y ya vivía antes de conocer a Larry tenía una vida o sea trabajaba estaba en la universidad y todo entonces como que tampoco lo hubiera o sea yo no entendí en el punto que tampoco era mucha falta económica a Larry de hecho hasta me atrevería a imaginar que él era como un peso muerto porque se dice que decía artesanía pero no lo llegaba a completar por el mismo hecho de que estaba con la bebida más o menos así lo entendí yo a ver si nosotros pensamos en los dos textos y pensamos en la cuestión autobiográfica el papá de Rainy Dawn el poeta Simón Ortiz era alcohólico o sea esto que dice ella en el otro cuento de que el padre después del nacimiento se fue a refugiar en la botella tiene que ver con experiencias reales de la vida de Harjo están las dos cosas está la dificultad psicológica y las y las dificultades económicas sociales y culturales que hay siempre dando vuelta alrededor de un caso donde una mujer que es golpeada no puede salir de esa situación algo que no depende enteramente de su de su voluntad pero también se trabaja me parece en el cuento con esta cuestión de el enamoramiento idealizado fíjense que al principio ella hace hincapié en la belleza de Larry en el encanto que tiene en su capacidad persuasiva exactamente en lo que hace con sus manos cuando forja un brazalete y ella dice que es de alguna manera para hacer un puente entre ellos cuando hubo una pelea hay toda una cuestión de seducción y de atracción romántica que está funcionando en el cuento más allá de que no sea el único factor que le impide a ella digamos el factor psicológico de haber vivido en un en un hogar abusivo donde el padre era alcohólico y les pegaba y tener a la vez esos recuerdos de los buenos momentos o sea ustedes piensen que en general no es siempre a palazos o sea existen también esos recuerdos positivos que de alguna manera terminan convenciéndote psicológicamente de decir bueno en realidad esto es lo normal o sea las buenas y las malas es hoy vino mi papá borracho y me pegó pero mañana o ayer me tenía en los hombros y nos estábamos riendo todos felices en familia eso crea ciertas determinaciones que le hacen muy difícil a la persona abusada no reproducir esa estructura familiar y si la reproduce le hace difícil salir de esa estructura familiar entonces considero que más que el tema de la idea de seducción de la idea del amor romántico idealizado hay una especie de idealización con el sentido de pertenencia porque con Larry comparte una situación de minoría de ser indio no sé si está bien la palabra indio sí 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 aclaro una cosa antes de dejarte seguir en general se habla de nativos desde la teoría desde los estudios nativos americanos pero digamos yo encontré justamente ahora para esta clase en un artículo una aclaración de que en Alaska los indígenas prefieren que los llamen nativos de Alaska pero que en Estados Unidos prefieren que los llamen indios y ustedes van a ver que en un montón de lugares en los textos de estas escritoras o en la introducción de la antología se utiliza la palabra indios así que sí está bien no hay problema con el uso de indios bueno yo siento que es más bien el sentido de pertenencia ella tiene un sentido de pertenencia tanto con la situación del padre que la reproduce con la situación del marido pareja porque no llega a reposarse pasa que cuando conoces una situación así cuando ya está familiarizada inconscientemente yo considero que es muy difícil salir y una de las razones por las que uno termina alejándose una persona que sufre violencia es por otras personas que juzgan los propios sentimientos sin entender que esa persona maltratada comparte con el maltratador o la maltratadora una especie de vínculo de pertenencia de una misma situación miserable siendo que ella en este momento más allá de el posible enamoramiento que pudo tener de Larry que sí la cuestión de atracción seguramente jugó en contra o a favor para ser más específica también está esta sensación de pertenecer al lado de una persona y compartir esa situación miserable de opresión social de pobreza de altos y bajos pero con esa persona así como ella lo tuvo con su padre vos lo que estás viendo sería que digamos la la opresión y el sufrimiento en términos de pertenencia a la colectividad nativa o india estaría siendo más fuerte para mantenerlos unidos que que la situación de abuso o que o que la no sé si sería algo más romántico pero es un un factor que está muy presente capaz todos los factores tienen la misma cantidad de relevancia y terminan siendo en conjunto lo que nos deje en esa situación si después eso tiene que ver digamos para el nivel que estamos trabajando nosotros está bien no tenemos necesidad de ponernos a medir palabra por palabra en el texto bueno a ver cuál es cuál me parece que está más presente están presentes todos o sea es una buena lectura la tuya en ese sentido y me parece que es una situación muy compleja de resolver para el que está metido ahí o sea son un montón de presiones y de situaciones naturalizadas ¿no? que dificultan muchísimo entonces en realidad también me parece muy interesante como las nuevas vidas de alguna manera se convierten en motor para salir de esas situaciones cíclicas en los dos textos ¿no? tanto en términos de de la felicidad tal vez de digamos de tener un vínculo sano por primera vez con alguien ¿no? con los hijos que no que vienen desde cero a aportar otra cosa totalmente distinta y a la vez luchar para que justamente a los hijos no les pase lo mismo tanto desde el lugar del cuento del camino de la guerrera en términos de decir bueno ahí no hay golpes no hay violencia pero se está hablando de otro tipo de violencia de la violencia obstétrica de la violencia de la medicina blanca que también tiene que ver justamente con un fenómeno que trasciende a esta mujer individual es algo que sufre fíjense por ejemplo no les llamó la atención el tema de la esterilización forzosa también en el primer cuento es algo que que sucedía realmente le ha pasado a muchas mujeres y uno tiene que pensar que podemos poner lazos hacia el otro lado con el tema del aborto y la imposibilidad de abortar o sea siempre una fuerza externa diciéndole a la mujer o obligando a la mujer físicamente o a tener hijos o a no tener hijos por el criterio de alguien que es absolutamente ajeno o sea es una violencia horrorosa yo tengo una pregunta sobre el tema de la perdón estoy teniendo problemas técnicos el problema del tema de la esterilización a mí no me quedó claro qué tipo de esterilización se realizó hacia ella no entendí si era esterilización como cuando se esteriliza no sé un producto un artefacto o el hecho de no poder tener más hijos está hablando de eso de no tener más hijos ella dice que ella se salva porque ella no lo firma el papel pero porque a ella le dicen que tiene como opción esterilizarse y que lo mejor es hacerlo en el mismo momento del parto digamos o sea que le quitan la oportunidad de tener hijos exactamente las castran literalmente y lo que ella cuenta es que algunas mujeres firmaban sin saber lo que le estaban planteando y a otras ni siquiera las consultaban y esto es un hecho histórico real no está inventando para dramatizar así que bueno ese es un tema junto con lo que yo les comentaba hoy de los internados de sacarles los hijos para para cambiarles la cultura ¿no? para y también y también se veía profesora el tema del colorismo se le puede llamar así que ella dice bueno me salvé porque tenía la piel más clara también eso de que ella le explican un poco teniendo en cuenta eso pero a mí me parece a mí me pareció muy fuerte la escena porque yo soy muy gráfica cuando leo entonces nada de que las mujeres pierden todas anestesias y se enteran que le sacaron el útero que no pueden tener más hijos para sabiendo la importancia que 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 las vidas y que todo eso son para su pueblo nada se lo sacaron y ya y también creo que es que esa manera de esterilizarla forzosamente se ve un claro intento por parte del estado de acabar de acabar con sus comunidades porque claro entre menos hijos puedan tener menos personas de este van a ver y asesoradamente me parece muy cruel o sea eso fue muy fuerte la verdad por la vida sí profe yo quería con lo que vos habías dicho sobre la naturalización ¿no? de todas de todo esto ¿no? porque o sea como que me había me había quedado ahí me había quedado pensando sobre todas estas cosas terribles ¿no? que narra ella que no sé yo el alcoholismo y la violencia doméstica ¿no? de su padre a su madre a su familia y hacia ella y y volviéndonos sobre lo que iban comentando las chicas también de cómo o sea como de lo terrible que era que a pesar de todas estas cosas o estos patrones que Larry repite al igual que el padre de ella como como que ella se queda ¿no? hasta ahí salgo bueno hasta el final que es donde ella como piensa bueno que hago lo dejo ahogarse o no pero digo que nada que que tremendo es esto de la naturalización pero que al mismo tiempo también son como conscientes de qué más pueden o sea qué pueden hacer ellas más que ponerle sí bueno dejarlo al marido o no sé ver cómo cómo seguir adelante ¿no? y la fortalecen eso porque digo saben que que mucho más que eso no pueden hacer y la solución es como bueno crear vínculos mejores con nuestros hijos o darles un futuro mejor o por ejemplo no recuerdo si es en este cuento o en el otro que ella cuenta que tuvo montones de trabajos atravesó un montón de cosas pero siempre siguió adelante y siguió educándose y lo mismo quería para sus hijas y sus nietos y bueno bueno sí todo esto por un lado está de decir lo terrible de todas estas cosas que sufren o que van atravesando ellas como mujeres como comunidad en general porque digo todo esto del algolismo y la discriminación y la violencia sistemática la sufren como comunidad entera pero digo bueno ellas como mujeres las protagonistas en estos cuentos decir bueno como que por lo menos por otro lado tienen esta salida consuelo no sé no siento por ejemplo con el cuento de la llorona que nada obviamente también me recordó un montón a ese cuento como que esos cuentos eran re desoladores este también me daban como esa sensación y acá era por lo menos como que algo pudieron sacar de todo esto no quedarse solamente ahí y nada que básicamente que hermosos motivos los cuentos y nada eso hay por un lado bueno hay una en el nivel individual en las protagonistas y en Harjo que es la figura que que las origina con su propia vida hay una enorme resiliencia pero además a nivel si lo pensamos desde el punto de vista de la función yo les hablaba al principio de que no en la crítica se planteaba esto de que no eran relatos desvinculados de una función social cultural comunitaria y esta idea de de los finales felices como finales que promueven el cambio o sea mostrar que a pesar de todo ese sufrimiento hay una resiliencia y una capacidad de esforzarse de superarse está planteando construir modelos de mujer en India que realmente son enormemente positivos en términos de representación para esas comunidades y bueno lo van a ver si leen a Silco también en los teóricos o no sé si hay algún cuento también de de Sid Kalasá que es una una escritora de principios de fines del siglo XIX principios del siglo XX hay un un libro de cuentos que tradujo Gabriel de Sid Kalasá que son hermosísimos y en algún momento teníamos en el blog está también el cuento que dábamos junto con el camino de la guerrera de una escritora el cuento se llama la llegada de Anontax es una escritora mohawk que en realidad es una partera que escribe la experiencia del nacimiento de su tercera hija y los veíamos bueno lo dábamos como el camino de la guerrera para trabajar justamente con textos autobiográficos que no que no fueran solamente ficciones por una digamos cuestión estética artística con un con un proyecto literario meramente sino que tenían un un valor diferente y también como ilustraciones de que la noción de literatura de los nativos es más amplia un mito es literatura una una autobiografía es literatura hay un montón de otros tipos de textos que entran en su concepción de lo que es literario alguna cosa más estamos ya cerca de es que como son textos que veníamos dando en años anteriores a veces pasa esto que estaban guardados en otra carpeta en el google drive o estaban en un sitio anterior que hemos tenido que era un reservorio de nuestros textos y bueno con el paso del tiempo los tenemos que ir reactualizando profe lo único que quería decir era que retomando este que es hijo que también lo importante que es tener este tipo de historias este tipo de literatura que si bien son una denuncia digamos de todas estas cosas que pasan como lo de la violencia y todo eso que también muestren o sea que sean el registro de la fuerza de estos pueblos de estas mujeres y ejemplo de que bueno a pesar de todo esto una y otra vez ellas pueden salir adelante y cargo ahora de un actor increíble todo este resumen de sus logros digo que está buenísimo y que a veces es un poco como con lo que se refiere a la cuando la gente habla de que se necesita diversidad hoy en día pero también se necesita de historias que den registro o sea muestren denuncien todas esas cosas pero que presenten también a la vez como un futuro no digo un futuro final feliz o cosas así pero esta cosa de decir bueno se puede salir adelante y estas mujeres pueden tener una voz y todo eso y lo importante que es eso también y que está bueno también que podamos ver este tipo de cuentos y no solamente digo bueno que registro de todas estas cosas terribles y que quede ahí sino que también seca muy bien bueno si si no hay más comentarios terminamos acá vean después en el pdf todas las citas que les puse como ejemplos de de estos temas en general yo trato de ponerles las citas porque después cuando tienen que hacer el parcial ustedes tienen que de alguna manera avalar sus hipótesis con el análisis textual y bueno a mí me parece que les sirve como ejemplo de cómo de cómo trabajar esa relación entre la parte más teórica que ustedes plantean y cómo demuestran con los textos esos conceptos que están planteando esta es la la última clase con contenido que que me tocó dar a mí por lo tanto esto es todo amigos así